Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yvonne Rojas, ex alumna del Colegio Santa Magdalena Sofía Barat de Chiclayo. Actualmente vivo acá en Tallahassee, Florida. Soy actriz y cantante de la orquesta Latin Soul. Y estoy muy, muy, pero muy feliz de poder hacer este video con mucho cariño y sé que les va a llegar a ustedes. Bueno, y para todos mis amigos que viven acá en Tallahassee, and for my friend living here in Tallahassee, I am very excited to be celebrating the 16th anniversary of Santa Magdalena Sofía, my alma mater in Peru. Chicas sofianas y sofianas de corazón, cumplimos 63 años de vida institucional a servicio de la educación en nuestra comunidad Chiclayo. De verdad estoy muy feliz y quiero mandar un saludo muy especial a la actual directora, al señor César Chapuñán Damián, y a mis queridos profesores de historia, que los recuerdo mucho, con mucho cariño. A mi profesor Julio César, que fue mi tutor en el último año, en quinta secundaria, y por supuesto el profesor Marco Antonio. Y claro, no podía faltar más a nuestro querido profesor Jorge Contreras, del Club de Radio y Periodismo. Ya son más de 20 años a servicio de todas nosotras, alumnas sofianas y ex sofianas, y la verdad es una loable labor que admiramos y respetamos, querido profesor. Chicas, visiten Radio y Periodismo. Les va a ayudar un montón en su desarrollo personal. Yo sé lo que les digo. Y recuerdo también, con mucho cariño, a la profesora Judy Guzmán, tierna, alegre, como ella sola. También a nuestro profesor Orésteres, de verdad, un fuerte abrazo a todos y a toda la plana docente, que hacen una gran, una gran labor en nuestro bello colegio como es el Santa Magdalena Sofía. Y por supuesto, quiero mandar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todas mis amigas, a mis compañeras, que tuve la oportunidad de reunirme este año que viajé a Perú, a mis compañeras de la promoción. Chicas, Nueva Generacional 2000, para ti, mi amiga Quiroceña, Elizabeth, para ti, mi Tolito Bella, Cindy, Santa María, Lady Santa María Naya, para Narumi, para Yuen, para todas las chicas que nos reunimos y de verdad la pasamos muy lindo. Muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos cuando, cuando somos adolescentes, decimos, ay no, qué horror, tengo que ir todos los días a clase. Recuerden que son cinco años, desde los 11 años o depende, 12 años, hasta los 15, 16 años. Pero quiero decirles, chicas, que ya no soy una adolescente y en mi experiencia personal quiero decirles que aprovechen al máximo que la etapa de nuestra educación es muy, muy, muy importante, sobre todo que en el Colegio Sofía nos inculcan valores. Y la convivencia, convivir con puras mujeres es muy importante. De verdad, para mí ha sido la clave de poder desarrollarme después ya de manera profesional. Anécdotas muchas, muchas, muchas. Recuerdo cuando uno entra recién a primero de secundaria, pues entran a veces unas promociones, las chicas bien altas, otras pequeñitas, como es mi caso. Recuerdo mucho que yo estudiaba en primer año A, era la sección como que eran más estrictos los profesores con nosotros y eran las chicas más estudiosas y las que tenían menos edad. Si más no, no me equivoco. Y me pasó algo, una anécdota, digamos así, como que triste y a la vez como que, bueno, teníamos como cuatro exámenes y resulta pues que estudiábamos en la mañana y entrábamos siete y media. Y pues a mí se me ocurrió estudiar todo esto. Bueno, no se me ocurrió, tenía que estudiar. Pues no tomé desayuno. ¿Y qué creen? Pues a la hora de receso, a la hora de recreo, me fui a comprar. Y ustedes saben que ir a comprar al kiosk, si tú eres pequeñita, era toda una adrenalina porque se acababa el recreo y nunca comprabas nada y te regresabas sin nada a tu aula. Ahora, sucede que me sentí mal, se me sentí fría, llego al salón. Yo no recuerdo, pero una compañera de nosotros me dijo que yo la agarré y le dije agárrame. Y sucede pues que como no te me desayuno, estudié, me levanté muy temprano, fui al colegio, pues me desmayé. Fue mi primera vez que me desmayé en el colegio. La verdad me asusté mucho, tenía 11 años, me puse a llorar. Después me mandaron a enfermería y después me regresaron a mi casa. Pero la anécdota de ese día es que teníamos 4 exámenes. Y a raíz de que me desmayé, todas mis compañeras se salvaron el examen porque decían que era porque teníamos muchos exámenes y me había desmayado. No necesariamente era así, pero ahora ya les estoy contando. No sé si ustedes supieron, pero nos daban clases los días sábados. Y la verdad, no todos, adolescentes, todo el mundo quiere lucir, podíamos ir con la ropa de calle, ¿no? Pero no todo el mundo tenía el cambio de todos los sábados. Y pues yo prefería ir con mi buzo porque la verdad no había mucha ropa. Pero lo anecdótico de esto es que tenía mi amiga, bueno, tengo a mi amiga, Salita Castillo Puzma, que pues nos prestaban las cosas. El problema es que ella era cuerpona, alta y calzaba bien, más grande que yo. Y pues estaba difícil que me preste ciertas cosas, pero el zapato se podía arreglar. Le podías poner cualquier cosa y ya gustaba. Pero sí, anécdotas como eso. Después, también con Janina Pizcoya, pues ahí andaban las medias así, competitivas. Siempre ha sido el tema de competencia, en otro ámbito no, ¿no? Por las notas. Pero me acuerdo mucho de ella también porque hicimos, me da mucha risa, pero bueno. Hicimos un show por aniversario y debutamos en la concha música del parque infantil de niños y también por el aniversario acá en el parque Elías Aguirre. Hicimos de las Juanas, no sé si se acuerdan. Y somos las bellas Juanas. Era una serie, una serie, perdón, que nos, que cada chica se llamaba Juana y yo era que Juana la esotérica, la, así era Juana Valentina, de verdad. Y disfrazamos a una amiga, chavito que le decíamos, de que ella es el de papá. Estuvo muy, muy chistoso. Después, Dios, ah, quinto secundaria. Mi amiga Liliana y mi amiga Selly, que la quiero mucho. Tuvimos que bailar, ¿se acuerdan? Del psiqui, 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 pues nos preparamos así, bien profesionales, bien pro. Y para una presentación por el Día de la Madre, eso fue quinto secundaria. Lo recuerdo con mucho cariño. Ustedes saben, chicas, la promoción Nueva Generación al 2000, pues hicimos bachillerato. Entonces, teníamos exposición de historia. Y se corría el rumor que en cualquier momento iba a venir una persona, iba a venir una persona de Lima a ver, a observar cómo se estaba desarrollando. Todos teníamos miedo que nos toquen nuestra exposición. Da la casualidad que nosotros, como grupo, fuimos las premiadas. Vino el supervisor de Lima y teníamos que exponer la Revolución Rusa. Gracias a Dios, me tocó un grupo, bueno, nos juntaban de acuerdo al apellido Rojas. Ramírez también, mi amiga Ramírez, que me acuerdo de ella mucho. Giovanni Ramírez era muy estudiosa, muy aplicada. Y me tocó, como éramos como cuatro o seis chicas. Y había una, pues que siempre hay una que dice, bueno, a mí denme un pedacito para estudiar. Ya saben, así no era. Se hacía sorteo y cada uno tocaba de exponer su parte, ¿no? Pues da la casualidad, premiada a nosotros, llega el supervisor de Lima, justo en esta exposición. De verdad que nos preparamos mucho, nos reuníamos todos los sábados, nos dimos duro, duro. Y esa exposición fue un éxito. Yo terminé roja, roja, porque estaba demasiado excitada, demasiado emocionada. Pero de ahí, desde esa exposición me coroné como la mejor de historia, según yo. Pero después, de verdad, el profesor Julio, se ha de acordar eso, el profesor Julio César. De verdad, para mí es muy importante, lo recuerdo mucho, mucho, mucho. Porque fue una de las cosas que me dio mucha adrenalina. Y de ahí ya me convertí, aunque ya veía que una de mis compañeras lo hacían a propósito, porque cada vez que tenía que exponer, todos decían, y, boom, y, boom, me ovacionaba. Es porque ellas no habían estudiado y querían que yo exponga para que les dé chance de que ellas expongan en otro día, así era. Pero es una anécdota muy, 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 muy importante para mí, porque desde ahí amé la historia más todavía. Mi profesor Julio se ha de acordar. Ahora las chicas que están estudiando, yo les puedo dar un consejo de corazón. Este, que nunca abandonen sus sueños, y mientras más antes sepan lo que quieren hacer, después de terminar el colegio es mucho más, más importante, porque te va a ayudar a saber qué camino seguir. Este, no necesariamente las cosas se realizan en un orden. A veces, pues, los medios quizás no, no ayudan. Esos tenemos que trabajar y estudiar a la vez, pero es parte de la vida. Les recomiendo que no quemen etapas, que todo a su tiempo, desde el tiempo de estudiar, educar, si ya si quieran ser empresarias, si quieran ser médicos, artistas, ya depende de ustedes. Hagan lo que a ustedes les hace feliz. Ese es mi consejo de corazón. Y nada, para adelante siempre, nunca se rindan. Nuestra parte de lo que es la adolescencia es bastante difícil porque estamos llenas de emociones, pero siempre ahí está la hermana, la mamá, el tío, la mejor amiga que te pueda aconsejar para bien. Como les vuelvo a repetir, no quemen etapas todo su debido tiempo. Disfruten la vida, trabajen mucho, ahorren. Des el tiempo de viajar y después vendrá lo resto. Pero primero fórmense y que el día de mañana ustedes sean unas mujeres empoderadas y se sientan orgullosas y el día que tengan su familia, también inculquen esos valores, esa formación y respeto que se adquieren primero en la casa y después en nuestro querido colegio. Un fuerte abrazo, los quiero mucho a todos y también mandar un especial saludo a mi hermana Patricia Lili Rojas, Daila, que ya vivía en radio y periodismo, creo que era lo que más amaba del colegio. Te quiero hermanita, también es ex Sofiana de corazón. Y bueno, para despedirme de todos ustedes, quiero dedicarles una canción con mucho cariño que ahorita me voy a preparar y les voy a cantar que se llama Que Viva Chiclayo porque acuérdense, que estén donde ustedes estén nunca, pero nunca se olviden de sus raíces y siéntanse orgullosos de lo que son. ¿Qué no daría yo por estar ahora en Chiclayo y comerme una tortita de choclo, irme a la playita, comer mi toyito, mi ceviche de tollo, mis conchitas, mi caja? Dios mío, mataría por eso. Pero estamos en otro lado. Pero igual, valoren lo que tienen, nunca remieguen de la vida. Van a aprender muchas cosas y es un camino largo que nos toca recorrer como ya lo estoy recorriendo. Un fuerte abrazo y ahorita me voy a preparar para cantarles una canción y feliz aniversario, mi querido colegio Santa Magdalena Sofía. Esta canción pagó mucho cariño por sus 63 años de aniversario de nuestro querido colegio Santa Magdalena Sofía. ¡Que viva Chiclayo! ¡Que vive el departamento de Lamballete con su capitán Chiclayo, José Perrelle! ¡Que rica que está la chicha de Doña Juana! ¡La causa perrelle afana, rica y sabrosa! ¡Chiclayana soy! ¡Au chao, señores! ¡Chiclayana soy! Yo bailo mi marinera y no de cualquier manera ¡Que viva Chiclayo! ¡Fierra generosa! ¡Cualquiera se gusta mamita con poca cosa! ¡Que viva Chiclayo! ¡Fierra generosa! ¡Cualquiera se gusta mamita con poca cosa! ¡Ay, ay, ay! Y como dice La mujer Chiclayana es muy conocida por su belleza y su alegría pero es mucho más especial si estudió en el Sofía ¡Ay, ay, ay! Y nos vamos con la segunda ¡Claro que sí! Chiclayana soy ¡A mucha honra, señores! ¡Que vive el departamento de Lamballete con su capital chiclayo Monse Ferreque ¡Qué rica que está la chicha de Doña Juana la causa perrelle afana rica y sabrosa Chiclayana soy ¡A mucha honra, señores! Chiclayana soy Yo bailo mi marinera y no de cualquier manera ¡Que viva Chiclayo! ¡Tierra generosa! ¡Cualquiera se goza papito con poca cosa! ¡Que viva Chiclayo! ¡Tierra generosa! ¡Cualquiera se goza papito con poca cosa! ¡Ay, ay, ay! Sofía Te ayúdame al corazón El alineador Por esperanza Con poca cosa inmNo Gracias por ver el video.